Desde España, Chile al mundo, Economía. Para ser, no solo escuchados, sino atender nosotros a aquellas demandas que por parte de empresas extranjeras o de países quieran ver en nuestra comunidad. Y animarles a seguir contribuyendo a que esa imagen, esa marca comunitaria valenciana, siga siendo una referencia a nivel nacional y internacional. Algo que a todos nos gusta es que cuando estamos fuera nos sintamos como en casa. No es complicado, es que todos los esfuerzos que se están haciendo en diferentes ámbitos se concelen. Y para ello el cuerpo consular es fundamental. Con representación de los principales países con capacidad de invertir en la comunidad valenciana. Y al final son los nexos que tienen las empresas y los ciudadanos aquí. Para todos Televisión, nuestro medio de comunicación nace precisamente en Valencia. En la línea en que la Cámara de Comercio de Valencia está, es precisamente potenciar lo que mucha gente está haciendo por muchos años. Pero ahora hay que aglutinar, como bien señalaba usted, ¿no? Por supuesto, tenemos infraestructuras que potencian y que pueden ayudar a empresas, a empresas chilenas en este caso. Nosotros igual que hemos ido a Chile con la intención de buscar socios locales en muchos casos, queremos que los chilenos puedan venir a Valencia y puedan abarcar este mercado de 500 millones que es Europa y que es Norte de África. La llevamos dos semanitas implantados en Valencia, aunque es cierto que el proyecto de construcción y de infraestructura se empezó hace un año con toda la inversión. Y bueno, estamos muy contentos sobre todo por la acogida, por las primeras semanas de funcionamiento de la tienda IKEA. Y vemos que es un mercado que es estratégico también para la compañía por la cantidad de población que existe, una comunidad autónoma con mucha importancia en España. Y yo le digo a los empresarios chilenos que nos están viendo, pues que hagan un salto, que agarren un avión, que se vengan a Valencia, que vean, que comparen precios, que miren oportunidades de negocio, porque a buen seguro que se van a sorprender de las buenas oportunidades que actualmente, y desgraciadamente debido a la crisis, tienen para poder establecerse. En cuatro años ya la empresa ha sobrevivido en época de crisis, no es fácil. Lo que dije también en la intervención, nosotros apreciamos la crisis como más que un momento de decaimiento, lo vimos como un nicho de oportunidad. Vimos como desaparecía un poco la oferta de vino chileno que había normalmente en España, que siempre ha sido muy, muy baja, pero con el efecto de la crisis desapareció por completo. Estamos trabajando a poquitito, entramos con muy poquitito vino, hemos ido creciendo tímidamente, pero duplicándonos año a año. Y creo que la principal estrategia es tratar de comer lo que podemos masticar, no hemos tratado de meternos en grandes importaciones hasta no ver cómo íbamos. Hemos ido creciendo en función de lo que hemos ido vendiendo. Ahora desde Chile hacia España, ¿cuál cree usted que son las claves, aparte de ese gran apoyo que usted manifiesta en sus palabras? El entrar a través de Valencia es entrar al mercado español, francés, al alemán, a cualquier país de la Unión Europea, pero otros mercados importantes, como son toda África y todo el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto. Esa es la gran fortaleza que tenemos, porque tenemos un puerto que va a ayudar realmente a transportar a cualquier punto de este mercado de 500 millones de personas los productos chilenos. Bueno, nosotros esperamos que en la línea en que ustedes han trabajado siempre, que lo han hecho muy bien, no es verdad, se pueda también plasmar en Valencia, que es nuestro objetivo, en este caso comunicacional también e informativo. Sabemos que cada año aproximadamente 40 millones de euros se gastaban los valencianos en otras provincias, en los IKEA, con lo cual, bueno, ahora sabemos que parte de ese dinero se va a quedar en la comunidad y también sabemos que queremos seguir, ¿no? Que nuestro siguiente proyecto es Alicante para IKEA, el siguiente proyecto más importante y queremos estar allí cuanto antes para estar más cerca también de los alicantinos. Hoy en día España tristemente se ha empobrecido, pero es que América Latina se ha enriquecido, por lo tanto las distancias que había se han quedado con tan cortas que hoy es rentable cualquier empresario latinoamericano poderse implantar en España. Pero yo diría a todos los empresarios latinoamericanos que miren, que miren, que si quieren venir a Europa, que se fijen en Valencia, que miren, que no pasen de lejos, que vengan, que la conozcan y que luego decidan. Pensamos que Valencia es una puerta de entrada al mercado europeo, entrar por España a Europa es más barato que por otros países. El hecho de tener tu empresa montaqui, vivir aquí, te hace la labor de vivir muy fácil y utilizar esto de plataforma al resto de Europa es muy cómodo. La calidad de vida en Valencia creo que no tiene sin igual en cuanto a costes, a eterna primavera, a climatología, es un goce vivir aquí. Y todo tan bien comunicado, central y todo, que la verdad es que se hace el trabajo muy fácil y cómodo de Valencia. Creímos no haber estado equivocado hace ocho años atrás cuando llegamos a proyectar Valencia en los cinco continentes, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad también de aparecer aquí e invitar a todo el mundo a probar los vinos chilenos, que son vinos de gran calidad. Todos Televisión ahí está cumpliendo una buena labor y yo de verdad tengo todo el cariño con vosotros. Gracias a Todos Televisión, una televisión amiga en la que estamos siempre muy a gusto.